Gustavo Lesnicio, ¿cuánto hace que estás en Guaraní? Bueno, yo empecé en Guaraní en los cuatro años, después hice todas las inferiores, después tuve un paso rápido para Atlético Posadas y después volví a Guaraní para jugar un torneo y de ahí me quedé. ¿Telmo Gómez te dirigió alguna vez o esta es la primera vez? No, sí, me dirigió en las inferiores, por eso lo conozco bien y él también me conoce a mí. Claro, de esos dos arqueros que se están probando, ¿tenés alguna referencia? Sí, los dos tienen experiencia en primera división, jugaron también en el equipo del ascenso y creo que eso le viene a venir al plantel, por eso el termo debe estar viendo con quién se va a quedar. Listo, gracias Gustavo. Nada. Bienvenido.